Me siento de verdad muy feliz, también muy agradecido con la universidad y con las personas que están apoyándome y pues también un poco preocupado, ¿no? Porque el gasto que se necesita, no, mi familia no lo puede cubrir. Entonces también busco, ¿no? Es ayuda para poder realizar este sueño porque ingresar a este tipo de universidades que son top mundiales de verdad es muy improbable y es una oportunidad única. Fui parte del programa de Opportunity Funds de la Embajada de Estados Unidos y pues el año pasado postulé a la Universidad de California, Berkeley. En esta universidad se presentaron 125 mil estudiantes en un proceso que demoró aproximadamente 5 meses y que pues trajo la evaluación de ensayos, de exámenes, etc. y que también trajo el resultado de que fui admitido a la carrera de Ingeniería Química allá y pues actualmente busco financiación para poder cubrir mis estudios allá. ¿Cuánto estás necesitando? 70 mil dólares anuales por 4 años de carrera. ¿De qué forma lo estás, bueno, te está apoyando también tu familia para que puedas viajar? Sí, ellos me están ayudando con el tema de difusión, también en el caso de poder contactarme con empresas y pues actualmente ese es mi pedido, ¿no? A empresas, instituciones públicas, personas particulares que puedan ayudarme a financiar y que ya tengan experiencia haciéndolo. ¿Has tenido alguna respuesta ya hasta el momento? Aún no he tenido respuestas, sin embargo ya he podido comunicarme con alguna empresa, por ejemplo Intercorp que me ha solicitado algunos correos y etc. Pero espero que esto se llegue a más y se amplíe. Hacer la invitación entonces a los ciudadanos de buen corazón también y a las empresas trujianas y nacionales para que te puedan apoyar. ¿A qué número también? Sí, mi número telefónico es 945-670-713. También pueden contactarme por mis redes sociales como Jaycer Rojas principalmente y pues hacerles un llamado a las empresas, ¿no? A las industrias peruanas que creen en el potencial de los ingenieros químicos futuros y también de los buenos profesionales peruanos a que me ayuden, ¿no? Porque esta causa al final del CAUF forma parte de mejorar el desarrollo del Perú y también contribuir en el futuro a nuestro país. ¿Cuántos años tienes tú y qué es lo que estudias aquí en la UNT? Yo tengo 18 años y también estuve la carrera de ingeniería química, pues no, que es la carrera que yo decido para formar ya en el futuro. ¿En el extranjero vas a continuar con tus estudios entonces? Sí, también voy a continuar con mi misma carrera, la ingeniería química en Berwickley. ¿Algún mensaje que puedas dar a todos los estudiantes universitarios de tu edad que también están luchando, anhelando ese tipo de sueños? Que persistan, que sigan trabajando en sus metas y que, aunque los desafíos parezcan grandes, aún sigan intentándolo ya que al final y al cabo siempre recompensas y aunque no se den los resultados, pues se aprende. ¿Cuánto te ha costado esto? Haber postulado, ¿no? Y es un proceso que aproximadamente te cuesta quizás más de 20 horas semanales, ¿no? Para estudiar, etcétera. Y también ya que los exámenes internacionales que se dan son caros, pues en este caso también tienen un precio que, en mi caso fue cubierto por la embajada, ¿no? Porque recibí la beca de ellos. ¿Qué esperas de ello? Yo espero que se pueda dar, ¿no? Que dentro del plazo, que es hasta el primero de mayo para ya aceptar la vacante, se pueda tener financiamiento, quizás ya un financiamiento a largo plazo, ¿no? Para cubrir mis estudios y poder acceder a esta universidad.